Se ve bastante transparentosa la tele La tele, uuuh Hola En el vídeo de hoy os traigo uno de esos vídeos que yo sé que os gustan tanto Y tengo que reconocer que a mí me emociona muchísimo verlos de otras chicas Y se trata de un pedido que hice a AliExpress Y obviamente va a ser un expectativa versus realidad Ahora bien, si os estáis preguntando de dónde es este precioso mono Siento desilusionaros pero no es de ninguna página de internet Y menos de una página china Más seguro es que tengáis otro vídeo de haul esta semana en el canal Así que os voy a dejar el enlace en la cajita de información Y se trata de un haul de rebajas Ok, ahora sí, empezando Lo primero que os quiero enseñar Se trata de esta chaquetita Que me gustó muchísimo por los flequitos que tiene Y sinceramente yo la veo igual como salía en la página web Las costuras están bastante bien terminadas Lo que sí es que la tela es un poquito fina No es la típica chaqueta que nos vayamos a poner un día que hace frío para que nos caliente Es más bien como una rebequita Yo me la pedí en la talla M Y como podéis ver es bastante ancha Su precio era de unos 5€ Creo que eran 4,75€ lo que a mí me costó Y me parece a mí que hoy la luz del día no nos va a acompañar Porque está anulándose y saliéndose todo el rato Pero bueno, vamos a seguir la siguiente línea La siguiente pieza que os enseño es este body de raya blanco y negro Y aunque no me lo he probado se ve a contraluz bastante la transparencia No tiene abertura en la parte de abajo Lo que es un engorro cuando tengamos que ir al servicio Por cierto, os recuerdo que tenéis un vídeo de consejitos, tips y trucos para ir al baño Para usarlo Os lo voy a dejar en la cajita de información el vídeo También me lo pedí en la talla M Y por ahora creo que no hay mucha diferencia en lo que se veía en la tienda y en lo que me ha llegado Y su precio fueron de alrededor de unos 5€ No recuerdo bien pero vais a tener todos los precios Si no es por la pantalla en la cajita de información al igual que los links Chicas, ahora que me lo he probado el body no lo recomiendo No, no y no Porque de este lado falta tela y entonces no llega para cubrir bien Nuestros atributos Además ya mirando la foto de la página web En la página web parece que es una tela como algodón y esto es totalmente licra Y no queda muy favorecido así que en mi opinión no lo recomiendo La tercera cosa que os enseño se trata de lo que vendían como una sudadera Y bueno que alguien me explique esto que tiene de sudadera además del estampado Tengo que decir que la tela es súper fina La talla es súper pequeña Me cogí una talla M y bueno yo creo que la voy a tener que usar como camiseta Porque esto de sudadera Nanay me la he intentado poner con algo debajo y no entra De brazos es súper estrecha a mar no poder No te puedes meter una camiseta debajo a menos que tenga unos brazos que sean como unos fideos Porque lo que son mis brazos no entran No llega a ser ni cortita cortita ni larga Y bueno yo creo que es más por gusto A mi me gusta que las sudaderas se me vean holgaditas No súper pegadas El estampado es precioso Me encanta Y también os quería enseñar esta sudaderita que diréis Liria que te has creído que estás hecha una bebé y te cabe eso Y es que no es para mí es para mi perrillo Y son estas sudaderas que dicen Adidog Yo la cogí en color blanco y negro porque mi perrito es de estos colores Y está monísimo me encanta como le queda Os comento que la tela es súper gordita, es súper calentita Y estamos súper contentos Las costuras están wow, fantásticas O sea muy bien hechas Está súper guay porque la parte de aquí abajito Tiene como no termina recto, termina como cruzadito Y así no se moja nada Y la parte de atrás obviamente la que va a la espalda Es mucho más larga Lo que hace que llegue hasta el rabito y esté súper calentito mi perro Tiene una capucha Pero esta sudadera os la recomiendo a full Si tienes un perrito y pasa frío Pedí la talla a 7XL Y considero que es igual a la que sale en la pantalla De la página Y al ser esa talla el precio fue de unos 7 euros y pico Unos 8 euros Cuanto más pequeño el perrito más barato es Y cuanto más grande pues más cara es Y ya por último os comento que he estado pidiendo bastantes collares También unas fundas para móvil Y no las tengo aquí porque se las he pedido a unas amigas Y ya se las he dado Pero tengo fotos de ellos Y os puedo decir si la calidad es buena o no Pedido fundas de teléfono Que son universales Le están a casi todos los teléfonos del mundo Y es fabulosa Dice mi amiga que se le cae el suelo el móvil Y que no pasa nada Porque tiene en cada esquina unas porritas así fuertes De como de silicona plástico duro Y entonces al caer nunca daña el teléfono Y está súper contenta con ellas Súper recomendada Y además el precio es wow También he pedido varios collares Uno que pone Always Y creo que es de Harry Potter Es de un tamaño súper normal Una cosita así Y también pedí un collar Que es de la película El señor de los anillos Y también es un tamaño así Chiquitito Es algo normal No es ni muy grande Ni muy pequeño Yo considero que es un tamaño bastante bueno Y también era emplateado Y tenía como una hoja verde Y también la calidad estaba súper guay Y el precio ya ni os cuento Así que os voy a dejar los enlaces en la cajita de información Y si tengo alguna foto también os la voy a poner por aquí Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Y si es así regálame un like Compártelo para que todo el mundo vea las cosas que yo he comprado Porque he acertado bastante Y vosotros si las compráis podéis acertar Todo el enlace os lo voy a dejar en la cajita de información Por si queréis comprar alguna de estas cosas Como os digo lo que más os recomiendo es lo del perro La sudaderita Pero nada no te olvides de suscribirte a mi canal Que es totalmente gratis Y me vas a hacer muy feliz Recuerda que tengo vídeos como mi colección de maquillaje Vídeos para... De trucos También vídeos que son maquillajes súper rápidos Y súper útiles Que te sacan de un apuro Duran a lo mejor dos minutos como máximo También algunos maquillajes que son inspirados en famosa O inspirados en muñequitos de Disney Wow Me encantan esos vídeos Me encanta, me encanta grabarlos Muchísimos besos Y nos vemos en el próximo vídeo Recuerda Vídeos todos los miércoles y sábados A partir de las 4 de la tarde Hora Española